Un informe especial Este es un informe especial Así es, en estudios un incendio aquí en el sector de la 33 calle Un plantel de cabinas de contenedores Ya han llegado los ejecutivos del cuerpo de bomberos Han controlado este incendio Me dice uno de los trabajadores que son 14 cabinas de contenedores Amigo, voy a hablar aquí con uno de los trabajadores ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ulises Don Ulises, también acerco un poquito acá Don Ulises, son 14 cabinas las que se quemaron 14 cabinas Estaban ustedes cortando con acetileno, me dice Estábamos cortando ahí ¿Y eso fue lo que provocó el incendio? Sí, sí 14 cabinas de carros que traen aquí para volverlos a restablecer Volverlos a reconstruir, ¿verdad? Ajá Ya está controlado, eran cabinas chatarras para partes Aproximadamente unas 9 de ellas ahí Me dice uno de los trabajadores que eran 14 cabinas, dicen Bueno, pero vamos a hacer un conteo ahorita Así a simple vista se miran 3, 6, 9 aquí Pero hay que ver cómo estaban acomodadas, ¿verdad? Pero sí, allá está controlado, en realidad era más que todo como estamos viendo las otras partes allá Estos incendios comúnmente, estos eventos los provocan cuando están haciendo cortes con acetileno, ¿verdad? Sí, correcto, así es Sí, como ellos sacan piezas, cortan cobre o sacan peajes de cobre para la venta Entonces hace que se tome fuego porque es material inflamable, la fibra de vidrio con la que está hecho el material Bueno, muchas gracias Vaya, bueno Gracias, capitán Turcios Para demostrar a los televidentes, esas son las cabinas Miren, tal vez podemos ver aquí, niños Una cabina de un contenedor en buen estado, ¿no? O sea, normal Por ejemplo, este es de un contenedor, una rastra, lo que estamos viendo aquí, la plataforma Lo que se conoce como rastra Este es el cabezal Y estas son las que se han quemado ahí, estas cabinas Esta estaba en buen estado, lógicamente Aquí está parqueada, aquí las reconstruyen Y hacen trabajos, ensamblan cortes a través de acetileno Y eso provoca el recalentamiento Eso provoca que se vea este tipo de siniestro Como ya se han dado en otras ocasiones Siempre aquí en San Pedro Sula 14 cabinas supuestamente se han consumido aquí Producto de las llamas de este incendio aquí por la 33 calle Con Víctor Alexander Carranza, presencia noticiosa en los estudios Un informe especial La... La...